y de otras cuestiones que ya están firmadas, prometidas y recontra prometidas y no tenemos novedades. Además de eso, el viernes vamos a estar haciendo radio abierta de 10 a 11 junto con la EPEC 1 y en la tarde de 16 a 17 horas. Quedan todos invitados. Lo que más pedimos son que se agranden nuestras escuelas para poder albergar a los alumnos que ya tenemos y la construcción de una nueva escuela pública. No al vespertino para no invertir en educación y no construir más escuelas secundarias en contra el pueblo.